Se llenó mi vida de muchas siguientes y amargos desencantos Tu amor es como un grito que llevo aquí a mi alma y aquí a mi corazón Mi historia aunque no quiera es grabado de sus ojos y tu vida es tu amor Vengo con mi esperanza con mi sangre y mi amor que es lo único que haré Esta es mi esperanza, tu vida esperanza, confiéndote Me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida viera, por hacer miedo, de besarlo a usted A ver esas bandas, provecho para todos Gracias por ver el video